Hola que tal a todos, yo soy Mauro Lino y volvió The Hungry, probablemente una de mis series preferidas de la actualidad y si están suscriptos hace un tiempo saben lo mucho que me gusta hablar de esta serie, saben lo mucho que me gusta teorizar sobre esta serie y por eso vamos a hacer recap semanas tras semanas de los episodios que vayan saliendo, así que empecemos con el primero de esta quinta temporada los primeros minutos del episodio fueron de Clark Sola unas semanas más tarde luego del evento catastrófico del final de temporada y a partir de ese momento la empezamos a ver a ella semana tras semana tratando de poder llegar primero a Polis y luego después de darse cuenta que era imposible poder entrar a ese búnker, imposible llamarle la atención de las personas que estaban adentro tomó la decisión de seguir su camino y de tratar de sobrevivir hasta que las personas salgan o hasta que los chicos del espacio bajen como pudieron ver el camino no fue muy fácil y estuvo a punto de suicidarse pero por suerte la tierra le dio otra oportunidad y le dijo todavía no terminé con vos así que vamos a divertirnos un rato más y llegó a este lugar que no entiendo muy bien cómo es que científicamente es posible que haya un punto verde en la tierra pero bueno quizás en algún momento lo van a explicar en estos momentos hoy no tengo idea cómo es que esto pasó la radiación llegó pero la ola de fuego no mató a todos o sea si Clark hubiese estado ahí desde el principio probablemente la hubiese pasado bastante mejor que lo que lo hizo hasta el momento en este lugar conoció a una pequeña Maddie que a pesar de ser muy pequeña es súper pero súper badass y lastimó bastante a Clark, le robó un par de cosas, sabe pescar así que juntas podrían complementarse bastante bien pero de ahí saltamos a 7 años y vimos a la versión un poco más adulta de Maddie y vamos a hablar un poquito primero en principal de todas las cuestiones temporales de la serie cuando una serie hace este tipo de cosas pueden salir o muy bien o muy mal la versión mala de todo esto es todo lo que pudo pasar con Arrow que se terminó transformando en algo súper pesado para los fans de la serie el tener que estar constantemente viajando a flashback presente, flashback presente pero igual hay un montón de cosas que necesitamos saber sobre Clark y Maddie pero el tema es que estas cosas no son tampoco muy pero muy importantes si bien sí me gustaría muchísimo pero muchísimo ver cómo es que se ganó la confianza de Maddie cómo es que llegaron al punto en el que están en estos momentos en la relación que están llevando ahora bastante parecida a una relación que tiene una madre con su hija pero es como que no deberían haber pasado demasiados problemas juntas luego de poder reconciliarse ya que no tienen ningún enemigo con el cual luchar durante los 6 años que estuvieron juntas no hubo a nadie con el que tenga que enfrentarse no hubo ningún conflicto externo bastante grosso salvo quizás alguna lluvia, alguna tormenta de arena entonces las únicas cosas que podemos ver con respecto a Maddie y Clark es básicamente la relación de ellas, cómo es que se construyó pero no hay nada como demasiado fuerte para mostrarlo o sea, si quisiesen no mostrarlo podríamos aceptarlos a mí me parece que hay que mostrar sí o sí lo único que necesitamos sí o sí es ver cuándo es que Maddie empezó a confiar en Clark pero después el resto no es muy necesario no nos vamos a morir si no lo vemos y me da la sensación que pasa exactamente lo mismo con las personas que quedaron en el arca ya que ellos no se los notan muy diferentes salvo que bueno, Echo está con Bellamy salvo que Murphy está peleado con el resto de las personas por algún motivo en especial eso probablemente es lo que más necesitemos saber pero las relaciones siguen exactamente igual todo lo que tiene que ver con Monty sigue igual con Harper así que no hay muchos para mostrar salvo el por qué Murphy está peleado con el resto y quizás cuándo es que Echo se transformó realmente en parte de esta familia porque ahora se la ve bastante bien con el resto pero es como que lo único que podemos ver también de ellos es cómo la relación de ellos fue avanzando cómo es que quizás empezaron a perder la fe cuando se dieron cuenta que no tenían chances de volver por cuestiones de combustible y que bueno, Raven quizás la veamos también a Raven tratando de encontrar soluciones a algunos problemas pero la realidad es que pasa lo mismo que con Maggie Clark que lo que más importa quizás es muy poquito de su pasado y más que nada lo que vamos a ver a partir de ahora en el presente porque se vienen problemas la gente del arca está tratando de poder comunicarse con la nave de prisioneros que bajó hacia la tierra quizás ahora los vemos ir a esa nave y después de esa nave logran ir en la segunda tanda de personas que viajen a la tierra si es que esto llegase a suceder pero son prisioneros y ese es un problema para Maggie y Clark o para también la gente que está en el arca porque además lo primero que hicieron cuando notamos que eran prisioneros es decirnos que casi todas las personas que están ahí adentro son asesinos, son súper violentos salvo dos nomás que espero que los conozcamos y probablemente ellos sean quizás el link cuerdo entre todas las civilizaciones que hay dando vueltas en la tierra porque si bien la gente del búnker no salió probablemente salga y van a tener que empezar a conversar sobre cómo van a convivir cómo es que van a combatir este punto verde en la tierra igual todavía no sabemos mucho más de los prisioneros salvo esto que son bastante violentos salvo dos y hay uno que es inteligente además de ser violento pero del resto no sabemos nada 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 sabemos que la líder es esta mujer que se paró enfrente a todos o que quizás ella es una comandante y hay una líder adentro de la nave pero bueno eso lo vamos a ir descubriendo de a poquito también hay que descubrir de cuándo son prisioneros porque lo que sabemos es que estuvieron dormidos que por algún motivo que no conocemos despertaron y que cuando despertaron empezaron a girar en órbita y bueno vieron el punto verde y fueron hacia ese punto verde en la tierra porque encontraron que ese lugar donde habían nacido probablemente o crecido o de alguna manera hecho algo en este planeta fue destruida así que habría que preguntarnos si estas personas fueron capturadas antes de todas las explosiones que causó Ali hace 100 años atrás o quizás eran personas que vivían en el arca y quedaron presas y quizás el arca después de que las prisiones queden llenas o que las prisiones desaparezcan o floten por el espacio o por algún motivo que no conozcamos decidieron empezar a implementar esto de hacer flotar a las personas porque obviamente meter gente en prisión significaría también desviar recursos para mantenerlos vivos así que no sé quizás cuando se llenaron las prisiones decidieron empezar a mandar gente a flotar y bueno y los menores de edad viajaron a a tierra me parece bastante divertido e irónico que en estos momentos Clark sea como de Grander y también la gente de que está bajo tierra sean también los Granders y también mismo la gente que está en el arca sean parte de los Granders y que recién ahora estas nuevas personas estos nuevos prisioneros sean los de la Sky Crew porque como no sé si lo recuerdan pero probablemente lo hagan pero las personas que bajaron a la tierra en su momento los primeros famosos 100 eran todos prisioneros porque habían sido delincuentes de alguna que otra manera pero nada ahora tenemos una versión de los primeros 100 pero súper extremo porque además son adultos son violentos y van a querer causar algún que otro problema los chicos antes también al principio eran violentos y eran bastante adolescentes y probablemente ellos han ayudado mucho para que empiecen a mejorar como personas pero el tema es que cuando sos grande y ya tomaste un montón de decisiones horribles probablemente no vuelvas atrás bueno me parece que el capítulo no hay mucho más para comentar me gustó mucho la química entre Lola y Elisa me gusta que Elisa en estos momentos esté dándole vida a una mujer que tiene su misma edad así que se la va a notar un poco más cómoda también me gustó mucho que Lola mate a su primer persona que Maddie mate a su primer persona porque nada es digna hija de su madre y entre paréntesis les comento que cada vez que la aparecían ellas dos decía así en algún momento le llega a decir mamá me muero pero por ahora no pasó y se nota que Maddie es una buena chica que trató de salvar a esta persona que la quiso salvar a pesar bueno de que sea un delincuente violento pero Wanjeda no perdona y la comandante de la muerte volvió a matar después de muchísimo tiempo y se ve que no olvidó el tacto así que Wanjeda sigue juntando poder a medida que va matando personas y ahora deberá cargarse a un ejército de delincuentes porque están como armados hasta los dientes así que no creo que sea fácil los que parecería que tienen mucho para contar son los del búnker y por eso me parece que decidieron no mostrarlos en este capítulo porque lo que pudimos ver al final del episodio es que Octavia está con cara de mala de muy muy mala y que hay una especie de coliseo en el que se están matando entre todos y ella está ahí muy contenta viendo lo que está pasando así que hay que ver en qué se transformó Octavia porque ella tuvo que estar en un ambiente un poco más drástico que el resto de las personas que quedaron afuera del búnker así que nada veremos qué suerte tuvo y cómo creció el personaje pero bueno se terminó el recap me pueden comentar lo que quieran abajo en los comentarios pueden spoilear lo que quieran porque como vean es un recap con spoilers así que pueden hablar lo que quieran del episodio obviamente si tienen info del futuro traten de no decirla pero nada pueden comentar lo que quieran como siempre son súper bienvenidos a discutir sobre The Hangrid porque me gusta mucho hablar de eso y les voy a contestar a todos los que quieran hablar así que nada nos vemos la próxima en otro video si les gustó por favor compartan darle like suscríbanse y me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito y nos vemos la próxima en otro video chau chau